Indira, muchas gracias, buenas tardes. Señores, en el béisbol de grandes ligas, apenas restan 39 partidos en la serie regular. Los New York Yankees, que están jugando un gran béisbol, hoy juegan contra Boston, está el juego 2-1 en el sexto, tienen muchas posibilidades. Les voy a explicar. En la liga americana, solo hay tres equipos sin chance de clasificar e incluso de ganar la división. Los Atlánticos de Oakland, en la división oeste de la liga americana, no tienen chance. Y en la central, los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit. A excepción de Houston, que para mí ya está clasificado 100% en la liga americana, cualquier equipo de la central y del este puede incluso ganar la división. Por ejemplo, en el este, está Boston con los Yankees a cuatro juegos, y el más lejos está a 11 y medio, que es Toronto y el equipo de Tampa. Y faltan 39 juegos. O sea, cualquiera de estos equipos puede llegar incluso a ganar la división. Ahora, los Yankees de Nueva York tienen que rogarle a Dios que despierte Aaron George. Aaron George tiene 36 juegos consecutivos con punch. Es el récord en toda la historia de este deporte. 36 juegos consecutivos con punch. Ahí está un Gary Sánchez, un Didi Gregorio. Anoche en Sabat, lanzó un gran béisbol. Y reiteramos, los Yankees van a clasificar. Claro, no creemos que ganando la división, pero sí como mejor segundo lugar. Reiteramos, cualquiera de los equipos en la división este, en la Liga Americana, puede llegar incluso a ganar la división, incluyendo a Tampa y al equipo de Toronto. ¿Ok? Entonces, en la Liga Nacional, los metros ya se despidieron. Los metros dejaron ir a Colté Granderson, a J. Brute, a Lucas Duda, o sea, a Nick Walker, a todo el mundo. Un equipo que muchos periodistas, incluido yo, lo dimos favoritos para ganar la división este en la Liga Nacional. Por encima de Washington, que es mucho decir. Pero los metros, señores, el picheo, un picheo sumamente joven, picheo que se veía impresionante con Matt Harvey, Noah Syndergaard, Jury Familia, lamentablemente todo lastimado. Y el equipo de los metros está pensando ya en el 2018. Es lamentable el caso de los metros. En una liga que el equipo de los doyers de Los Ángeles está acabando con todo el mundo, señores. Los doyers tienen 87 victorias con apenas 34 derrotas en la división oeste en la Liga Nacional. Y si pensamos en quienes clasifican en la división oeste, puede ser que los doyers, los rockies y Arizona, los tres, clasifiquen. Y haya que ganar el este, que es de Washington, y la central, que serían los cachorros de Chicago, San Luis, Piratas o Milwaukee. Cincinnati ya no va tampoco. O sea, que falta mucho béisbol, muchas cosas pueden pasar, y los doyers de Los Ángeles, reiteramos, están clasificados. Los doyers, que cuando ganaron en 1988, apenas obtuvieron 94 victorias. Hoy en día, suman 87. Podría ser que lleguen a unos 110 victorias el equipo de los doyers de Los Ángeles. Hay que decir que esta semana, Albert Pujols llegó, señores, a 609 para la calle y empata con el dominicano Samuel Sos. Como los únicos dos peloteros en la historia del béisbol, nacidos fuera de los Estados Unidos, con más de 600 honorones. Sammy 609, Pujols 609, pero Pujols batea 305 y tiene 1891 empujadas. Sammy empujó 1.667. Sencillamente impresionante, el dominicano Albert Pujols. Otro que está fuera de liga en este momento es Manny Machado. Se fue tres veces para la calle, incluyendo Grandes Lan, y Manny Machado encontró su carril como una de las grandes terceras bases que hay en todo el béisbol de Grandes Ligas, junto a Nolan Arenado. Señores, nosotros llegamos gracias a Humberto Rice & Bean Restaurant en la 176 y San Nicolás en Manhattan. Hoy desde las 5, Bachata de la Buena. El pollito del Cibao de 5 a 9 totalmente gratis en Humberto Rice & Bean Restaurant. Terminamos, estaremos de vuelta la próxima semana con los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil, aún hay más en SOS Hoy. ¡Suscríbete al canal!